Tan hermoso, no hay nadie como tú Una cosa anhelo y esto buscaré Es morar aquí para siempre Esta es mi postura, postrado a tus pies Quiero morar aquí para siempre Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios Una cosa anhelo y esto buscaré Es morar aquí para siempre Esta es mi postura, postrado a tus pies Quiero morar aquí para siempre Padre amado, Padre amado Amigo fiel, hermoso Dios Hermoso Dios, Padre amado Padre amado, amigo fiel Hermoso Dios, hermoso Dios Padre amado, Padre amado Amigo fiel, hermoso Dios Hermoso Dios, Padre amado Amigo fiel, hermoso Dios Hermoso Dios, hermoso Dios Hermoso Dios, hermoso Dios Amigo fiel, hermoso Dios No hay nadie como tú No hay nadie, no hay nadie No hay nadie como tú No queda nada, no hay palabras Te canta nuestro amor Oh, no queda nada, no hay palabras Te canta nuestro amor Oh, no queda nada, no hay palabras Te canta nuestro amor Oh, no queda nada, no queda nada No hay palabras Te canta nuestro amor Oh, Padre Anado Amigo fiel Hermoso Dios Hermoso Dios